Hola, en este vídeo vamos a ver algo tan sencillo como cambiar la bombilla de un frigorífico. En mi frigorífico la tengo aquí arriba, arriba del todo y la mayoría de ellos pues también está aquí arriba. Este se quita la tapa, pulsando esta pestaña de aquí. Normalmente la bombilla va a rosca, a floja. Vamos a la tienda, compramos una igual y la ponemos otra vez. Ya tengo aquí la nueva, la volvemos a enroscar. Y ya está. Cerramos la tapadera apretando y ya tendríamos nuestra bombilla cambiada. Y así de sencillo. Adiós.